...pacio a esa conducción en la gestión económica, si es que hubo conducción y gestión económica en todo caso hasta acá. Y la verdad es que la situación es límite, porque la economía está trabada en medio de una campaña donde las decisiones son más políticas que económicas, con un acuerdo con el fondo que veremos si se alumbra o no, y es la última reunión del directorio antes del receso invernal. Si no hay comunicado y no hay acuerdo, hay más de 3.000 millones de dólares de vencimientos de acá el lunes, que eventualmente Argentina dice que tiene los yuanes ya listos para pagar con yuanes, pero la verdad es que la situación es de una tensión que hoy se está reflejando en el mercado, con todos los dólares subiendo, no solo el blue, sino el contado con liquidación, el dólar MEP, independientemente de que las intervenciones del gobierno luego los vuelvan a bajar un poco, con un riesgo país que otra vez está arriba de los 2.000 puntos básicos, bonos que están cayendo, la bolsa que recortó la senda alcista que venía registrando hasta hace poco. Ahora, las medidas de más, además, tienen un componente inflacionario, porque carga impuestos a las importaciones, eso va a precio, porque además tabicó el acceso a los dólares, que ya no solo es a 2.80, sino ni siquiera es a 3.40, pero que además van a ser más limitados, pisó pagos, pisó pagos, entonces efectivamente acumuló pasivos que se comprometió a pagar, pero que van a quedar probablemente para el próximo gobierno, lo mismo que le hizo a los importadores, que le dijo en 180 días, yo te habilito que hagas la importación, pero en 180 días te doy los dólares, pagá con los tuyos, llegaron los 180 días, renovó por 180 días más, con lo cual quedó pendiente para el próximo gobierno, es una deuda de importaciones por más de 10.000 millones de dólares, de eso estamos hablando, con lo cual los que importan sin saber a qué dólares van a acceder finalmente a pagar lo que ya pagaron por cuenta y orden de la casa matriz, en muchos casos, lo están volcando a precios, otros están estoqueándose, porque el producto anclado en dólar, prefiero tenerlo guardado en el stock, venderlo cuando haya precio de reposición, que es lo que no tienen hoy, porque el precio de reposición no se conoce, no se sabe. Entonces, miremos un poco algunas placas para ayudarnos. Fíjense el crecimiento acumulado que ha tenido la economía argentina respecto a la región, porque también es cierto que todo esto pasa en un contexto con un historial, este es el historial de los últimos 23 años en la región, después del crecimiento exiguo de México, la Argentina es el país de la región que menos creció, 19%. Panamá duplicó el crecimiento, República Dominicana, Perú estuvo arriba del 100%, y su economía se duplicó en los últimos 23 años, en la Argentina aumentó menos del 20%, Brasil subió 35%, Paraguay 46%, Uruguay 62%, Colombia 73%, Chile 74%, Costa Rica 78%. O sea que esto se da en un contexto de estancamiento, como el que tiene la economía argentina, puesto en perspectiva en 23 años es esto. Después de México, los peores de la región. Miremos otras placas que tienen que ver con lo que está haciendo el gobierno en este contexto. Está pisando pagos, aumentando la deuda flotante a 1,6 millones, que es millones de millones, de pesos en la primera mitad del año, con un rojo primario que superó el 1% del PBI, tenía que ser menor, fue mayor. Deuda flotante, es decir, deuda que el gobierno ya dijo, que asumió que algún día va a pagar, Aerolíneas, le giró cero, pero ya asumió que le va a girar más de 28 mil millones, y así otros. Para todo el sector público está en el nivel más alto de los últimos 10 años. Nunca como ahora se pisaron tantos pagos en los últimos 10 años, esto quiero decir. Para intentar llegar a un equilibrio fiscal que igualmente no se logra, metas que no se cumplen respecto a lo acordado. El gobierno dirá, es la sequía, otros dirán, es la gestión sin precisión ni previsibilidad. Miremos la otra placa. En 6 meses el total de deuda asciende a 2,6 billones, 1,5 del Producto Bruto. O sea, el déficit real es mucho mayor, inclusive, que ese déficit por encima del 1% del PBI. El compromiso era 0,8. Y si hubiera que blanquearlo estaríamos triplicando el compromiso asumido. Estamos lejísimos. El saldo de deuda flotante acumulado en la primera parte del año, solo en la primera parte, es de 1.610 billones de pesos. Impresionante. Realmente impresionante. Es decir, casi un punto del Producto Bruto. Miremos otra placa para graficar en qué estamos en la economía. Porque estas restricciones, este pisar pagos, este no fluir dólares para los importados, los importadores, genera crisis en el sector salud, hay preocupación en los centros asistenciales, hay cámaras médicas que han hecho ya explícito el reclamo porque no les están llegando en tiempo y forma incluso insulina para los insulinos dependientes. Estamos hablando de equipamiento médico, pero además de productos médicos. Con lo cual la situación es límite, es casi yo diría bisagra. En el contexto de una economía que además está indexada, indexada en términos de salarios, los que discuten salario en paritarias, todos los meses van buscando una recomposición para no quedar descalzados de la inflación, con servicios que aumentan todo el tiempo, expensas, colegios privados, cuotas de los seguros a partir de este mes, ya mensuales, no trimestrales. La luz, el gas, el gobierno confirmó que hay aumentos de tarifas, después lo vamos a hablar con él y en profundidad, porque ya hay un tarifazo, pero se viene otro adicional, porque en agosto van a quitar subsidios a otro sector de la economía. Miren la tapa de un diario. Preocupación del Ministerio de Salud por faltante de insumos hospitalarios. Esto es en corrientes. Insumos hospitalarios es lo que está faltando. ¿Qué es lo último que uno debería decir van a restringir? Entró en la volteada. Porque en la administración de la escasez ya todo es efectivamente indispensable. Está el aumento de la tarifa de gas para financiar la obra del gasoducto, la segunda parte que va a ser licitada en septiembre y que debería ser construida por el próximo gobierno, para poder efectivamente sí exportar gas el año próximo, si es que se llega en tiempo y forma. Ahora, la verdad es que la situación es compleja, porque tenemos una economía trabada que está con el ministro en campaña, más abocado a la campaña que a la gestión económica, con una economía que está indexada, donde, qué sé yo, en Salta aumenta la luz y el agua, Edesa está pidiendo un aumento del 75%, en términos de transporte, los boletos de colectivo en el interior se están moviendo todo el tiempo, todo el tiempo. Char Chora, de hecho, el flamante electo gobernador de Córdoba como intendente, dijo, si a mí me mandan subsidios, yo efectivamente no aumento la tarifa. Ahora, si no me mandan los subsidios como tienen en el AMBA, yo tengo que aumentar el boleto de colectivo, pero yo para nada, Córdoba, Santa Fe, miren, así lo decía. Porque no nos dan el mismo subsidio. Si a mí mañana me dan el mismo subsidio que le están dando hoy al AMBA, bajo el boleto. Me escuchás de nuevo. Si a mí mañana me dan el mismo subsidio que le dan al AMBA, en Santa Fe, en Córdoba, en todos los, se baja el boleto. Esa es la discusión central. Yo por eso quiero pedirle a todos los... Es fuerte, ¿eh? Pero es lo que está pasando. Corrientes, miren un caso. En menos de 10 meses vuelve a aumentar la tarifa de transporte urbano. Bueno, va a duplicar la tarifa que tenían. Y no descartan un nuevo aumento después de diciembre. Desde septiembre, o sea, en 40 días, costará la tarifa plana 200 pesos. Va a ser una de las más caras del noreste argentino. Y hoy está empezando el tratamiento en el Consejo Deliberante de la ciudad capital de Corrientes. 200 pesos el boleto de colectivo. Ese que vale menos de 50 acá, o por ahí. Se entiende que efectivamente en una inflación que está indexada, con una economía indexada, de un país que tiene una economía trabada, con un ministro que está en campaña, con un gobierno que está en retirada. Como dijo Agustín Rossi, efectivamente la Argentina no tiene un gobierno débil, tiene una situación de debilidad. Bueno, si la situación es de debilidad o el gobierno es débil, importa poco. La gente la está pasando mal por todo esto. Que tiene un correlato final, que también está pasándolo mal, inclusive los que ganaron hasta acá y mucho y que hicieron la rentabilidad. Los bancos, sistema financiero. Hoy hubo una alerta y una advertencia de Moody's, una de las calificadoras de riesgos más importantes de la región y del mundo, donde habló de que el sistema bancario argentino hay que poner una lupa. ¿Por qué los bancos están prácticamente sin créditos solo prestandole al Estado? Pero no sin créditos porque no quieran, es porque la gente no va a buscarlos, porque con esta economía, con esta inflación desbocada, ni aún pidiendo a tasa subsidiada crédito, muchos se arriesgan. Miren lo que está pasando en el sector privado. Hay un gráfico del cuadro sobre el producto bruto que es todo lo ilustrativo que ustedes puedan ver. Fíjense, en el mundo se presta más del 60% del producto bruto, 70. Chile está en el 85%, 50 en la región promedio, 40 en la región. La Argentina apenas tuvo algún momento arriba del 10% del producto bruto. Y la espiral ha ido en baja y hoy estamos en préstamos al sector privado apenas por encima del 6%. Miremos la otra placa para comprender de qué estamos hablando. El sector público captaba el 59% con las distintas variantes de lo que los bancos prestaban. Fue increyendo. Acá Alberto decía, con la timba financiera que vamos a eliminar y los pagos de intereses del ELIC que vamos a reducir, vamos a aumentarle a los jubilados. Bueno, la verdad es que el sector público absorbió todo el tiempo cada vez más plata de los bancos a tal punto que hoy explica el 83% de los créditos. ¿Cuánto? O sea, más de 8 de cada 10 pesos los bancos se lo prestan al final del Estado. Por eso no hay crédito hipotecario, no hay créditos casi prendarios. Créditos personales, las tasas son exorbitantes. Salvo algunas tasas subsidiadas en las PYMES, tampoco el sector privado recurre a ese crédito. Situación es compleja, ¿eh? O sea, el dólar a 550 es un botón de muestra. La inflación acelerándose es un botón de muestra. La raíz, la causa está en todo esto que estábamos explicando. Los desequilibrios macro, el déficit fiscal, la emisión monetaria, un sistema bancario abocado al sector público más que al sector privado, rehén casi de esa situación. Y una sociedad que vea tónita cómo todo se indexó, cómo todo en su rededor todos los meses sube. Todos los meses el zapato aprieta un poco más. Todos los meses el cinturón y en particular de la clase media se ajusta un poco más. Porque no es que no hay ajuste. El ajuste lo está pagando. Básicamente, el sector, vos y yo, el sector privado.